Hace unos días anunciaron las fechas en las que tendrá lugar la 37 edición del Trofeo Internacional de Tenis Ciudad de Albacete. Del 6 al 11 de septiembre, en pleno inicio de la Feria de Albacete, desde el Club de Tenis esperan recibir a grandes tenistas españoles que se encuentran ya en los últimos años de sus respectivas carreras deportivas. Ahora mismo llevamos un mes contactando con varios de los jugadores que están ahí arriba en el tenis español, tenistas muy conocidos del gran público, no ya Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, Carreño, Bautista, que se escapan a las posibilidades de nuestro torneo, pero sí el resto. Serán varios días en los que los amantes del tenis podrán disfrutar de este ya tradicional trofeo. El 6 y el 8 se jugará la fase previa con los tenistas que se inscriban a esa competición. Después el viernes vamos a tener dos partidos de cuarto de final con el caja de serie 3 y 4. Y luego el sábado las semifinales y el domingo alrededor de las 11 de la mañana tendremos la final del torneo. El acto principal del torneo será el homenaje al rodense Guillermo García López, un emblema del tenis albaceteño en los últimos 20 años y que recientemente se ha retirado del circuito profesional. Un torneo pequeñito como el nuestro en su provincia, él es de la Roda, pero que también ha estado en Albacete muchísimos años, pues que nos acordemos y creemos que nosotros debemos de ser los abanderados de ese homenaje y lo estamos preparando, como te digo, con muchísima, muchísima ilusión. Yo creo que ese acto para él va a ser inolvidable, ¿verdad? El ver allí a todo el mundo juntos, unos en vivo allí en pista central y otros a través de la pantalla gigante que vamos a poner en el clúte en Salvacete, bueno, pues yo creo que para Guillermo esa media hora o esos tres cuartos de hora que puede durar el homenaje no se le van a olvidar el resto de su vida. En las próximas semanas conoceremos qué tenistas españoles recibiremos en Albacete para este tradicional trofeo internacional de tenis Ciudad de Albacete.